¿Me dice su nombre? Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, candidato a senador por Oaxaca. ¿Cuánto tiempo militó en el PRI? Militamos 30 años, tengo de militancia o tuve de militancia en el PRI hasta hace apenas 15 días. ¿Qué se siente ser de izquierda cuando toda una vida...? Bueno, en el PRI también hay militantes de izquierda, de centro izquierda y de izquierda. En el PRI habíamos militantes que estábamos pensando que las propuestas más importantes de la izquierda mexicana que impulsó en su momento el PRD y después otros partidos como el PSUM hace muchos años, pues también forman parte de las plataformas en su momento del PRI. Entonces, yo lo que siento es mucho ánimo, mucho entusiasmo por venir a aportarle el capital político que tengamos a esta coalición por México al frente y a partir de ahora ser un militante activo de esta coalición para hacer ganar no solamente el Senado sino las diputaciones federales. ¿Qué sintió cuando Tomás Basarol dijo que hay que votar contra el PRI? Bueno, es algo normal y natural, yo estoy saliendo del PRI, no por eso tengo que estar toda la vida promoviendo al PRI, yo ya le di vuelta la hoja, ya salimos de ese partido y hoy estamos trabajando aquí en la coalición por México al frente. ¿Fue parte de la corrupción del PRI, no? No, de ninguna manera, por supuesto que todos los partidos, en todos los niveles, en todos los colores han habido actos de corrupción y quienes nos salvamos, quienes estamos exentos de ella podemos dar la cara al público siempre, a la gente que vota en cada elección y hoy vengo aquí a dar la cara de frente a la gente. ¿No cree que es deslealtad al PRI después de haber militado todo el gobierno? No, cuando avisas, cuando propones, cuando sugieres, cuando pides una oportunidad y no se te da, y por el contrario, y se le da a personas que no tienen la capacidad ni la experiencia para dar una buena elección y para llegar a cargos de elección con dignidad y respeto a Oaxaca, en ese caso no hay traición, al contrario, la traición a los ideales del propio PRI la hicieron quienes eligieron a los candidatos. ¿Lo dice por quién? Lo digo por quienes definieron las candidaturas en Oaxaca. ¿Ulice Ruiz? Yo no sé quién le define a Oaxaca, o ex gobernador como Gavino, como Murat y no me estoy refiriendo a ellos, sino a quienes eligen actualmente las candidaturas. ¿Qué sintió hoy al hablarle a PRDista? Porque los que estaban escuchando eran puros peradistas. Víjate que mucho afecto, de verdad es que me da mucho gusto ser recibido en el PRD de esa manera tan generosa como lo han hecho conmigo y yo lo único que puedo hacer es comprometerme al doble para poder entregarles buenos resultados en la elección. ¿Algo más? Me da mucho gusto estar aquí en Pinotepa y muy pronto recorrer la allanada y recorrer los municipios de la costa porque además somos costeños de origen, no de esta parte, sino de la región de Pochutla, pero al fin y al cabo nos unen las mismas demandas, las mismas inquietudes como paisanos y aquí voy a estar muy seguido.